Tiene la soquera, la soquera Hey, 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 hey Salan, salan, mozalake Tiene la soquera, la soquera Manezal Mie catabula, fiatangela, nena Machapimod Masalake Hey, hey, hey Yetangela, nena Hey, hey, hey Yetangela, nena Si enje kili na kamo Si enje kili makasou Yetangela, nena Mena echa sita Machapimod Yetangela, nena Yetangela, nena Yetangu tsunduka Yetisimtaweena Eh, Ani de sal Nena, yeti mula vlerine Yetangela, nena Yetangela, nena Muta Otangela, pelapimodo Otangela, pelapimodo Otangela, pelapimodo Ami n Respons Ine Ami u família Ya osa layihan Ami mutsu Ami u família Ya osa layihan Otangela, pelapimodo Otangela, pelapimodo Arinena mani bemudo Arinena mani bemuda Anina totala notala kusaka Anina totala notala kusaka Arinena mani bemudo Arinena mani bemuda Aninena mani bemude Música ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!